Dejaría en este libro toda mi alma. Este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Qué tristeza tan honda es mirar los retablos de dolores y penas que un corazón levanta. Ver pasar los espectros de vidas que se borran. Ver al hombre desnudo, en Pegaso sin alas. Ver la vida y la muerte, la síntesis del mundo que en espacios profundos se miran y se abrazan. Un libro de poesías es el otoño muerto. Los versos son las hojas negras en tierras blancas y la voz que los lee. Es el soplo del viento que les hunde en los pechos entrañables distancias. El poeta es un árbol con frutos de tristeza y con hojas marchitas de llorar lo que ama. El poeta es el médium de la naturaleza que explica su grandeza por medio de palabras. El poeta comprende todo lo incomprensible y a cosas que se odian él amigas las llama. Sabe que los senderos son todos imposibles y por eso de noche va por ellos en calma. En los libros de versos, entre rosas de sangre, van pasando las tristes y eternas caravanas que hicieron al poeta cuando llora en las tardes, rodeado y ceñido por sus propios fantasmas. Poesía es amargura, miel celeste que emana de un banal invisible que fabrican las almas. Poesía es lo imposible hecho posible, arpa que tiene en vez de cuerdas, corazones y llamas. Poesía es la vida que cruzamos con ansia esperando al que lleva sin rumbo nuestra barca. Libros dulces de versos son los astros que pasan por el silencio mudo al reino de la nada, escribiendo en el cielo sus estrofas de plata. ¡Oh, qué penas tan hondas y nunca remediadas las voces dolorosas que los poetas cantan! ¡Dejaría en el libro este toda mi alma! Música Música Gracias.